Imagínense a los genios de la Secretaría Técnica del Ejecutivo pasado, encabezados por Pano Salido e Ivón Andrade, pensando cómo gestar el año de allá. Vamos a contratar a una empresa que nos haga un estudio de qué poner en redes sociales, ADEM, HMO, ANACPOX, 721.000 mensuales, pero es muy poquito. Ok, contratemos otra para que haga estudios de qué poner en redes sociales sobre equidad de género, 718 mensuales, tecnología y publicidad, pero falta más. Ok, contratemos una casa encuestadora que evalúe si lo que pusimos en redes sociales estuvo bien, 380.000 mensuales, datos y cifras del noroeste. Mediante transparencia obtuvimos los contratos que esa dependencia hizo el sex año pasado. Esto es una probadita porque es un mundo de información muy curiosa y relevante de estos genios del saqueo. Hoy en 60x60, más detalles. Saludos.